¿Cuál es el proyecto de la pandemia? 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 que necesitamos sensores de tal cosa, necesitamos robots de esto, necesitamos dispositivos de esto, no hay. Ahora, ¿qué significa eso? Que tú tienes que presentar una propuesta a la corporación y ellos presentarla al mercado. Pero esa es una, si no salen visitantes, tiene que salir una segunda, serían 35 días más, y después una tercera, son 35 días más, y después de 35 días más, pueden recién venir a comprar. Es decir, yo tendría que pedir, hacer mi primera solicitud en marzo, pasar abril, mayo, junio, julio, y ahora en agosto recién voy a tener producto o parte de lo que yo estoy pidiendo. Entonces, claro, posiblemente me compren las cosas, pero el proceso o la forma o la rapidez que tú requieres, ya no es como antes, antes tú requerías y en 15 días o en 30 días algo sacabas o algo te llegaba. Hoy en día vas a tener que esperar 5 meses para que algo de eso te llegue. Sí, sí hemos tenido mayor posibilidad de, a través de este proceso que hemos llevado, vinculaciones. Hoy estamos vinculados con la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, ¿esto qué nos ha permitido? Claro, muchas de las cosas nos prestan ellos para poder ir trabajando, pero, y sobre todo lo aprendizaje, sobre todo el conocimiento. Y, evidentemente, esa explotación de nuevos desarrollos, de nuevas ideas, de nuevos proyectos.